El editorial de hoy es un poquito más largo que el habitual, pero nos pareció muy necesario hacerlo así. Tiene cuatro títulos, por falta de uno, que abordan el contenido del editorial desde distintas perspectivas. Me refiero más científico, más político, más popular. El título primero es Capital Financiero versus Revolución Industrial. Otro es Endeudamiento Externo versus Ahorro Interno. El tercero dice Plan Motosierra versus Trabajo Productivo. Y finalmente, otro que vendría a decir lo mismo que el anterior, pero un poco más analítico, es Destrucción de las Fuerzas Productivas versus Explosión de las Fuerzas Productivas. Explosión en el sentido de amplio crecimiento. Sado, Toto, por si no lo conocen, el nuevo ministro de Economía, comparó la economía de un país con la de una casa. Muy didáctico, se ve que fue a la escuela y la maestra le enseñó cómo enseñar y también le enseñaron cómo decir mentiritas. En una familia normal se encuentran los ingresos y los gastos corrientes, hablando del presupuesto, ingreso y gasto. Pero el Toto, Billo, no consideró que en algunas familias, uno, en algunas, no en todas, en algunas familias, uno o varios de sus miembros, se gasta el salario en bebida, en timbear y otras cosas que no vamos a enumerar. En francachelas, se decían en una época. Eso es lo que pasa en Argentina, en la que uno de los más connotados timberos es precisamente el actual ministro de Economía. Durante el gobierno de Macri, en los movimientos piqueteros le dicen LACRI, que yo como no soy muy versado en el idioma, no sé exactamente, pero bueno, ya vamos a averiguar. En el gobierno de Macri, levantaron el llamado CEPO y en abril de 2018 el Banco Central se quedó sin reservas, ni un mísero dólar. Macri recurrió al prestamista de última instancia, es decir, el Fondo Monetario Internacional, porque ya nadie le quería prestar. Para tenerlo agarrado de los pelos, para ser prolijo, Trump le indicó al Fondo Monetario Internacional que le prestaran a Macri y lo hicieron por 45 mil millones de dólares. En realidad 57 mil, pero esta cifra anterior es la que entró antes de finalizar el gobierno de Macri. Entre Macri y sus tres ministros de Finanzas, fugaron esa montaña de dólares. Durante el ministerio de Caputo, se fugó un tercio, o sea, 15 mil millones de dólares. ¿Cómo? Le vendieron a las empresas Amiga dólares a precio oficial, a 20 pesos el dólar. Por esa cantidad, por los 15 mil. Entre las dos primeras empresas beneficiadas están Telefónica y Pampa Energía, que se llevaron 2 mil millones. No es mera casualidad que Toto Caputo, desde hace años, se ha empleado de BlackRock, y que en las dos empresas mencionadas, el mayor fondo de cobertura del mundo, es decir, BlackRock, tenga fuertes paquetes accionarios. Presten atención, ¿Quién se queda con la torta? ¿Y de qué forma? Y todavía son acreedores eternos. Es perverso esto, es perverso. Se llevan la plata y son acreedores. La deuda la tomó el Estado Nacional y se la llevaron las empresas privadas a los paraísos fiscales. Ya se ha explicado que este préstamo fue ilegal porque violó tanto el Estatuto del Fondo como que no fue aprobado por el Congreso Nacional. El pago de esa deuda es la que provoca el déficit fiscal. Toto Caputo, te olvidaste de mencionar el déficit fiscal, digo, la deuda externa, los intereses y el capital de la deuda externa que vos te patinaste, Toto. No son las jubilaciones de los trabajadores ni el salario de los empleados públicos. Esto no fue explicado por Caputo porque no sólo está de los dos lados del mostrador, sino porque fugadores y acreedores, en muchos casos, son la misma empresa o persona. El caso emblemático, reiteramos, es justamente Black Rock. Milenio vino a correr la casta. Larry Fink, CEO de Black Rock y su capataz en Argentina, Mauricio Macri, porque Mauricio Macri es muy pata ancha, muy... Acá en Argentina, pero no es más que un capataz del capital financiero internacional. Un negrero de aquellos que blandían el látigo en la época de los obrajes en las provincias de Misiones y el Chaco. Sino que vino a hacerle los deberes a la gran casta internacional. Cambiamos casta local por casta internacional. Sortea su sueldo, pero el sobre negro que recibe es inconmensurablemente mayor. La mayor parte del pueblo argentino votó a su propio enterrador. Pero no vinimos a echar culpas a este sufrido pueblo, sino a comenzar a construir la derrota del egoísmo, del individualismo y a transitar una salida. Origen económico de la deuda. En los años 80 y 90 del siglo pasado, no vamos a hablar de la herencia de la dictadura, que eso ya se conoce, que, como se llama Cavallo, estatizó la deuda privada. Bueno, que ese es el origen monumental de la deuda. Pero veamos en el proceso económico argentino qué alimenta esa deuda, o qué alimentaba inicialmente esa deuda. En los años mencionados, 80 y 90, se hablaba del cuello de botella de la economía argentina. Y ese no era otro que la industria argentina no produce, no producía ni produce, las divisas para su propio desarrollo. Había dos salidas posibles, endeudarse en el exterior o recurrir al ahorro interno. Desde 1976 se recurrió al endeudamiento externo y en forma masiva la mayoría de esos años y atenuada durante el kirchnerismo. Lo que decimos no es una opinión, sino que la confirma el hecho objetivo que se mantiene inconmovible y durante todos esos años la ley de entidades financieras de la dictadura y desde los 80 el estatuto del Banco Central redactado por Domingo Cavallo. Las dos leyes eje del neoliberalismo. La política de endeudamiento externo dio lugar a enormes actos de corrupción, tanto de los militares genocidas como de los gobiernos civiles, de los que hemos mencionado al principal, el protagonizado por Macri Caputo y su empleador Larry Finn, quien cuenta con su nueva marioneta Javier Milley. Vamos ahora a la parte positiva, constructiva de nuestro editorial de hoy. La revolución industrial. Como la política de Milley y de los cuatro jinetes del apocalipsis, antes o después terminará en oleadas de rebelión popular, debemos organizarla desde ahora en los dos planos más generales, y que faltaron en el año 2001, cuando la rebelión. Un programa y la unidad orgánica del pueblo para la lucha de calles y su culminación en poder popular. No descartamos la elección popular tampoco. Un programa que debe rechazar de plano el endeudamiento externo. Las deudas contraídas en el exterior deben ser investigadas y no pagadas por el pueblo, sino por los que las contrajeron y fugaron con los fondos que tienen los infames traidores a la patria en las guaridas fiscales del exterior. Los recursos para la revolución industrial deben provenir del ahorro interno, ya que existen en la economía argentina. Tomado el ahorro principalmente de las rentas financieras, petrolera, minera y agropecuaria. El saldo de la balanza comercial ha sido ampliamente positivo durante lo que va del presente siglo por alrededor de 240.000 millones de dólares. Inexplicable que tengamos que salir a pedir plata al exterior con una balanza comercial superavitaria. Bueno, salvo el año pasado debido principalmente a la sequía. Ese saldo favorable, el endeudamiento externo y la extracción de plusvalía a los trabajadores son las fuentes de recursos para la fuga al exterior y el gasto suntuario de las grandes fortunas. Concepto no muy utilizado por la izquierda, pero sí por los revolucionarios. Los gastos suntuarios, presten atención. Tenemos la fuga al exterior y el gasto suntuario. Entre ambos suman la mitad del Producto Bruto Interno. La mitad del Producto Bruto Interno. Para redondear 500.000 millones de dólares, 250.000 millones de dólares se fugan al exterior o se gastan en gastos suntuarios de la burguesía. Un 10% se fuga al exterior, a veces sube a 15 o baja a 7 u 8. Y la mayor parte de esa mitad del producto es el 40%. El 40% del Producto Bruto Nacional se gasta en gastos suntuarios de la burguesía. Yo no sé por qué la izquierda no habla de esto. Suman siempre más o menos el 50%. Cuando sube la fuga al exterior baja un poquito el gasto suntuario. Y cuando baja la fuga sube el gasto suntuario. Pero siempre la burguesía se patina la mitad del PBI. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Que hay que eliminar la fuga y bajar el gasto suntuario a la mitad. Bueno, muchacho, vamos a nombrarlo a uno. A ver, que yo conocí el abuelo, que era patrón mío, como se llama el de Techín, bueno. ¿Roca? Roca. Roca, Agostino Roca el abuelo y ahora está el nieto. Vos sabés una, vamos a contar una anécdota. Ya lo he dicho acá, pero la audiencia se renueva. En el año 70 y principio del 75 Agostino Roca, abuelo de de Roca Actual, me llamó porque, bueno, no sé qué quería, pedí permiso al cuerpo delegado, porque nunca el delegado tiene que hablar solo con el patrón. Paolo Roca se llama el de abajo. Paolo, Paolo. Paolo Roca. Y ahí en la reunión, vamos a lo que interesa para ahora, en la reunión me presentó a un hombre que estaba con él que era, me dice, mi heredero, me dijo, que no era Paolo Roca, ni otro Roca padre de Paolo. Es decir, que lo tenía desheredado a Paolo Roca. ¿Por qué lo tenía desheredado? Paolo, acordate, Paolo, en los años 70, fueras cuadro medio de lota continua, organización guerrillera en Italia, y cuadro medio porque te habían mandado de responsable para reorganizar la regional Sicilia de lota continua. Entonces, el abuelo que hablaba conmigo y no hablaba con Paolo, me lo contó. Bien. Paolo, dije todo esto para decir, Paolo, en lugar de tomarte champán de 50.000 pesos de la botella, un pobre champán de 25.000 pesos la botella no te va a perforar el estómago. O sea, que hay que bajar a la mitad el gasto suntuario de la burguesía, se puede elevar la actual mísera inversión productiva de menos del 15% del producto bruto interno a rondar el 45% acercándonos a la inversión de China y la India que son los países que más crecen desde hace décadas. Hay que averiguar Indonesia. Indonesia ha pegado un repunte espectacular y ya desplazó a Japón del cuarto puesto. Capaz que debe tener una inversión productiva de este orden. Una revolución industrial se da en tres niveles principales. Primero, recursos naturales en los que la Argentina es rica y eficiente. en la producción primaria, agropecuaria, agroindustria, minería, sobresaliendo el oro, el litio, las tierras raras, en los que somos sobreabundantes. Materias primas y alimentos somos sobreabundantes. Eso no hay duda. Por lo que después de atender al desarrollo y la alimentación de la población, nos nos quedarán grandes sardos exportables. No decimos que no hay que exportar, hay que mantener un alto nivel de exportación, pero después de atender las necesidades del pueblo argentino y el desarrollo de la revolución industrial. En energía no somos sobreabundantes, pero estamos bien. tenemos suficiente petróleo, gas, litio, uranio, viento, en la Patagonia que hay viento, sol y agua, o sea, todas fuentes de energía, unas no renovables, otras renovables, que habrá que combinar de la mejor forma posible. Como muestra de la política del endeudamiento externo, se han construido gasoductos en línea recta al mar donde no vive nadie. Ahí cruza la Patagonia y desemboca en la nada. Claro, son para exportar gas y petróleo porque no se piensa en el desarrollo interno. Cristina, hacete cargo. ¿Cómo se ve en la economía argentina el ahorro interno nos necesita tocar los salarios y jubilaciones? Como en otros países socialistas, no vamos a entrar en detalle. Acá por eso el desarrollo de la revolución industrial en la Argentina tiene que ser modelo argentino, no modelo copiado de Rusia, de China, de Inglaterra del siglo XVIII. A esto el salario y las jubilaciones le han metido manos el neoliberalismo y ahora el anarcoliberalismo de Milley. Sino que habrá que elevarlos a los mejores niveles históricos que se conocen. Claro, no hay que hacer demagogia, tampoco van a decir vamos a tener un salario de no sé, 50 veces lo de ahora, no, no, a los mejores niveles históricos y después en la medida del desarrollo ese nivel histórico será superado por el autodesarrollo de la economía argentina. Segundo nivel, el segundo nivel de la revolución industrial, la producción de bienes de complejidad media, como son las industrias de la construcción textil, metalmecánica, producción automotriz, ferroviaria de barcos, de aviones, con todo el instrumental necesario. Lo que contamos con capacidad de desplegar ampliamente, sólo requiere grandes inversiones de capital que están en nuestra economía, como hemos explicado. El tercer nivel, es decir, de las tecnologías complejas, lo podemos abordar multiplicando varias veces el presupuesto para la investigación científica y tecnológica, realzando con presupuesto, no con discurso, con presupuesto la labor de científicos y técnicos del CONICET, del INTE, del INTA, los departamentos de investigación de las numerosas y calificadas universidades argentinas. Sólo importaremos lo que aún no podemos producir. Estas entidades científicas y técnicas se deberán abocar a producir la tecnología de primera generación, también llamada de frontera, para entrarle de frente a la generación de inteligencia artificial, desarrollar las autopistas informáticas, la tecnología 5G y las nuevas maquinarias que utilizan estos adelantos científicos. Es decir, construir una auténtica producción de bienes de capital, bienes de capital donde nunca fuimos, ahí nunca pudimos resolver justamente por lo que decíamos al principio, que la industria argentina no genera las divisas para su propio desarrollo. Entonces, tenemos que entrarle a una auténtica producción de bienes de capital para la industria argentina y no recurrir a la importación. Las nuevas máquinas se llamarán Pérez, Macino, Curruinca o Mamani, Nofor, Toyeta o Jinping. ¿Por qué esto no se ha hecho? La respuesta es que implica una decisión política más que económica, una decisión política que las clases dominantes en el capitalismo argentino no sólo no han querido sino que se han opuesto. Desde Julio Estranjero Roca, ¿se acuerdan cómo se llamaba segundo nombre, ¿no? Julio Estranjero Roca hasta Milley. No en vano el segundo invoca al primero cuando más del 80% de la población era muy pobre y la producción de acero era minúscula. Tres kilos de acero, Milley. Lo de la primera potencia del mundo es otra mentira del gran mentiroso. Claro, porque en esa época el avance de un país se medía por las toneladas de acero y Argentina estaba en el puesto 114, Milley, 114, no primero. Todo esto será posible de hacer si es asumido por el pueblo trabajador de nuestro país. Desde los obreros, los campesinos, las clases medias, las clases medias en que incorporar a este proceso y toda la diversidad de etnia, género y pueblos y una juventud ávida de luchar por el progreso, el bienestar y la verdadera libertad que se gozará con la panza llena, Milley, no con hambre, no hay libertad con hambre. El poder popular no es ningún misterio, pero se debe construir. Parte de la movilización general de todo el pueblo, reunidos en asambleas de base en los pueblos y barrios que deliberen libremente votando sus propuestas y sus representantes que pueden ser removidos inmediatamente si no cumplen sus mandatos. Los delegados se reunirán en asambleas regionales sintetizando las propuestas de las bases y finalmente hacerlas confluir en una asamblea nacional. El gobierno central podrá ser elegido por elección directa, como ahora, o por la asamblea nacional o una combinación de estas según resuelva en sus deliberaciones las asambleas del pueblo. claro que todo esto no se logrará sin lucha, la que será más o menos radical según la oposición que realicen los enemigos del pueblo en marcha. Este es el objetivo al que se llegará si en el presente aprendemos a organizar la lucha, entonces el futuro será de los pueblos. Bueno, se hizo un poco más largo todavía porque hice algunos comentarios pero que me motivaban. No es lo mismo estar solo escribiendo que estar en asamblea. Acá estamos en asamblea y bueno, uno se inspira. cómo me gustaban las asambleas de propulsora. Cuento un... Uno no podía mirar a los mil de la asamblea porque era mucho pero tenía, como uno conocía a todos los compañeros, había seis, siete o diez caras representativas de cada uno de los... de la forma de pensar de los compañeros. Bueno, viendo esas diez caras uno ya sabía lo que estaba pensando la multitud. Los amigos, los más amigos, los menos amigos y los enemigos. Nunca podíamos... Una sola asamblea perdimos que nos hizo una engañifa un compañero pero que después el compañero se corrigió y se incorporó a la lucha. Pero nunca perdés una asamblea si vos sabés lo que piensa la base social. Lo mismo acá tenemos que llevar al pueblo este mensaje que este es un mensaje verdadero que parte de valorizar el trabajo y no parte de valorizar la motosierra.